Muy buenos días para todos, espero que estén muy muy bien El día de hoy estoy aquí con mi hermanita Yo creo que ustedes ya la han visto en varios videos a ella ¿Cuántos han salido ya Luisa? En tres días ¿En tres? Pues por ahí ya la han visto ustedes Si no lo han visto, en la parte de abajo en la descripción les voy a dar los videos Donde salió mi hermanita, ella se llama Luisa Y pues el día de hoy entrego estos cartelitos En donde tenemos los nombres de los dos Ella se llama Luisa y pues aquí está mi nombre Y vamos a hacer una serie de preguntas En donde nos vamos a conocer un poquito más La van a conocer un poquito más a ella Y creo que ustedes me van a conocer más a mi Pero en una faceta más como familiar Porque ustedes me han visto haciendo videos con Christian Con Jex, con todos mis amigos coreanos Con todas las personas que han salido en este canal Pero nunca me han visto así como Revelando secretos familiares, algo así Para me acerquear más mi hermanita Y pues nada, entonces aquí vamos a empezar Vamos a hacer una serie de preguntas Y vamos a responder también quién es más probable Que haga alguna cosa, lo sé Y con la ayuda de Alejo que está en la parte de atrás Nos va a leer las preguntas Y nosotros entonces vamos a responderlas Pues nada, vamos a empezar Bueno, Alejo, la primera pregunta ¿Quién es el más perezoso? A ver Es el 9, es el 9, es el 9, es el 10 1, 2, 3 Ah, me tiene que Me tiene que decir a la 1 1, 2, 3 1, 2, 3 Obvio, eso es más que obvio que Luisa Yo creo que desde que yo viví acá Luisa es súper, súper perezosa Yo creo que me toca levantarla a ella todos los días Yo madrugo mucho No soy mañanera No Ni nochera, ni nada, ni tardera La noche ¿Quién come más comida chatarra? 1, 2, 3 ¿Qué? Depende de la época Bueno, a mí la verdad sí me gusta mucho la comida chatarra Pero, o sea, no toda la comida chatarra Hay unos restaurantes que me gustan mucho Por ejemplo, cuando son como comidas artesanales Esas artesanales me encantan Entonces creo que yo El diciembre comimos mucho Bueno, el diciembre, sí, depende mucho de la época también Ayer Así, ayer comimos pizza ¿Quién es más desorganizado? Eso se sabe 1, 2, 3 ¿Qué? Ay, no, y la Luisa No La verdad es que yo creo que Luisa Bueno, depende, sí, depende Si estamos, por ejemplo, en la casa de mi hermanita Sí Es más desorganizada Pero, ¿y por qué yo? Claro que tengo el recuerdo o algo de hace tiempos Era más desorganizado Pero he cambiado, he cambiado ¿Sí? Sí, yo creo que vivir solo me hizo cambiar Sí Ya soy un poquito más organizado No, he sido un poco más organizado Cuando me va pereza, por ejemplo, un domingo Pues sí me da por dejar las cosas pues un poquito tiradas y así Pero ya Después empiezo a organizar y ya queda todo Listo, lejos La siguiente pregunta ¿Quién chatea más? Listo 1, 2, 3 Pecado del celular como coreano No, no, no No, no, la verdad es que Pues bueno, si acepto que sí me mantengo pues chateando No, chateando no Pero tengo muchos amigos pues Trato todos los días de responder mensajes a ustedes Entonces no es que esté chateando Sino haciendo muchas cositas en el celular La verdad ¿Quién baila mejor? Ay, buen madre A ver No, yo creo que eso es de familia ¿Sí? A ver 1, 2, 3 ¿Qué? Ay, qué prisa Como si era que bailo bien Los dos Pues sí, yo la verdad Más que todo es en diciembre Que nos reunimos con la familia Buena festividad O en alguna festividad O de pronto en algún cumpleaños O no sé Pero sí Pero sí Nos gusta bailar No somos tronquitos para bailar ¿Sí? Colombia Lo sabemos mover Lo sabemos mover muy bien ¿Quién se enoja más fácil? 1 Es que 1, 2, 3 A ver, ¿por qué? Él sabe la cosita hacia el cual Y le brota la vena Ay, no Es que por ejemplo Con el tema del desorden No me gusta el desorden Entonces a veces sí como que Le digo, Luisa, mira estas cosas acá O mira esto acá A ver, no De pronto a veces sí Tengo un temperamento un poquito fuerte Pero por perfeccionista Porque quiere que todo se haga así Pero bien Ah, bueno Pero mire que es algo positivo Sí, de pronto a veces quiero que todo salga bien Entonces Sí Me estreso mucho por eso Porque las cosas salgan muy bien De pronto no soy muy conformista Entonces por eso me gusta que todo se haga muy bien ¿Quién toma más licor? Ok No la tiras Ya 1, 2, 3 Pero yo creo que es de siempre O sea Sí Luisa no es mucho de tomar licor No tomo Nada A ella no le gusta tomar Ni agua De hecho nunca la he visto borracha No Pero ya Sería igual Igual que rara No, verdad Nunca la he visto borracha ¿Quién se casaría primero? Es que A la una A la otra Si a las tres ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Por qué? Bueno, yo sí Yo sí porque a mí sí me gustaría casarme la verdad No, yo también Yo también me quiero casar De pronto Pero de ganas, de ganas Yo Sí Pero no sé Todavía no Pero sí me gustaría mucho Luisa ¿Por qué yo? Porque es más familiar Le gusta mucho la vida familiar Él siempre sueña como con la casa Compartir Como De verdad Y todo más sale Pero le fascina la casa Es más hogarito Me encanta El amor Quien sea ¿Quién tendría hijos primero? Un, dos, tres ¿Qué? Los dos Pues a ver Hijos, hijos Pero es que Pensé que hay hijos Sí Hijos perrunos Nosotros tenemos hijos perrunos Nosotros tenemos hijos perrunos Ay, de eso se los vamos a mostrar Si no los han visto Vean Los hijos de Luisa Dije pegote Los tenemos acá abajo Miren Es muy intenso Miren esta belleza Se llama Mu Y este es Tobey Y este es Tobey Son muy intensos Son unos pinches muy lindos Y a este le pusimos Mu Porque tiene unas pinticas abajo Con una vaquita Le pusimos Mu Estos son los hijos de Luisa Y los míos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Solo sepan si les digo que vamos a comer Comen, comen papá Y los míos Y los míos son este Este es Asgard Este es el hermoso Asgard Que estaban dormiditos Y les voy a traer Odin Odin Ven para que te conozco No sé qué es lo que está Y este es Odin Tienen sueño Tienen sueñito Qué pecado Y estos son nuestros hijos Nuestros hijos perrunos Perrunos Bueno Hablando ya de hijos Hijos La verdad que yo digo Luisa Porque a ella sí le gustaría tener hijos Sí, uno Pero No sé Yo la verdad todavía no Me encantaría muchísimo De pronto No sé Un hijo así mezcladito Con una Con una asiática Un niño así Mitad latino Mitad asiático Morenito O de pronto adoptar un niño también No sé Me encantaría muchísimo Entonces Yo sí Pero para después Yo creo que algo así Medio Tú lo hiciste No ¿No? ¿Quién es más probable Que no se bañen un día? Bueno Ay, José, mi gracia Hay justificación ¿Por qué? A ver Creo que tiene que ser un día Que me trasnoche Y eso que no tomo Que me trasnoche Y me levante a las 2 de la tarde Y desayune a las 2 de la tarde No pasa mucho Pasa una vez al año Dos Tres Sí Cuatro No, no, no No, pero no cochina No De más que me baño por ahí Por la noche La cochina ¿Quién se enamora más fácil? A ver Un, dos, tres Ok Pues a ver Yo digo que yo Porque yo soy muy sentimental Yo soy muy Me encarino muy fácil Con las personas Yo también Yo me enamoro Esperándola de vuelta Yo me enamoro de cualquier persona Ay, mentira No, cualquiera Pero sí Soy muy amor Sí ¿Quién es más lindo? Un, dos, tres Ay, qué miedo Ay, tan linda yo No mentira, no Los dos Los dos Somos igualitos De hecho Muchas personas nos dicen Que nosotros tenemos Un, dos Otros tres hermanos ¿Cierto? ¿Sí? Sí ¿Cómo que sí? Sí, sí Otros tres hermanos ¿Usted sí es mi hermanito? No, tenemos otros tres hermanos Tenemos otra hermana Y otros dos hermanitos Mi hermana y yo La mayor Somos así Morenitos Yo soy la de lechero Mi hermana es súper blanquita Mis otros dos hermanitos Son súper blancos Entonces creo que mi hermana y yo Pero en facciones Sí nos parecemos él y yo Ajá Mi hijo vequito Ríjate ¿Cómo? ¿Dónde está el mío? Aquí, ahí está Sí Sí, yo creo que es que sí Los dos Es que no creo Cuando estás organizadito Sí, organizadito Bonito Acabas de que me ha ido Recién levantado ¿Quién hacía enojar más fácil a la mamá Cuando era pequeño? Bueno, un, dos, tres ¿Cómo adiqué yo? A ver, tengo más recuerdos yo Porque soy el mayor Yo me acuerdo mucho que iba más ¿Cuánto nos llevamos? Nos llevamos cinco años A ver, nos llevamos cinco años Yo recuerdo mucho que a mi hermanita No le gustaba el colegio Le aterraba el colegio Yo Le aterraba Ella lloraba y lloraba Me quedaba en la puerta Chillona Perdí jardín Es serio, perdí jardín Perdí jardín por llorar Más fácil me hacía enojar mucho a mi mamá En ese sentido ¿Y yo por qué? Porque salía mucho Salía mucho No, pero no salía de fiesta ni nada Sino que me gustaba mucho salir Yo creo que por eso soy tan arriesgado Y me gusta tanto la aventura y todo eso Porque no me da miedo nada Desde pequeño yo Yo empecé a salir mucho solo Tan preocupada mi mamá ¿Quién era el más aplicado en el colegio? Subjetiva Un, dos, tres ¡Tarán! Muy bien Mucho Sí Súper inteligente Me gustaba mucho estudiar Demasiado, demasiado Hacía la tarea de los amigos Sí Era súper inteligente De hecho me pagaban por hacer los talleres, las carteleras Yo era muy aplicado en inglés Y siempre tuvo letra hermosa Y sabía mucho inglés En inglés Yo era el mejor en inglés Y mis amigos me pagaban para que yo le hiciera los exámenes y todo Sí, me gustaba mucho estudiar Bueno, quiere decir que no sea inteligente ¿Quién es el más sociable? Perdí Un, dos, tres ¡Ah! Mi mamá dice que no nos quedamos nunca solos Hacemos amigos donde sea Pero yo voy a decir algo que yo creo que sí ha cambiado mucho Desde que empecé a ser youtuber y esto de influencia Yo la verdad no era tan sociable Yo a mí me daba mucha... Muy tímida No era tímido, era un poco introvertido La verdad no era muy extrovertido Yo digo que mi hermana porque ella es muy extrovertida A ella le encanta ser amigo, es muy sociable Con alguien que apenas conoce Entonces... Sí, hay que peca Yo nunca me pierdo ¿Quién es más probable que sea infiel? No, no, yo creo que... ¿Fue acá? Ya acaba el video No, mentira, no La verdad es que cuando estamos metidos en una relación Yo creo que es 100% con esa persona Muy comprometidos Sí, bastante Súper, súper fieles Tú eres ¡Llámame! Número uno en el talento Sí ¿Quién crees que canta mejor? ¿Quién crees que canta mejor? ¿Quién crees? Sí Bueno, pues sí, me gusta la música pero no ¿Qué va? ¡Ay, qué va! ¿Quién crees que canta mejor? ¿Quién es más arriesgado? Sí Cuando fuimos al parque del café Él se montó en esa montañar O sea que es como... En el cráter Es el cráter Sí, yo la verdad yo he sido como el más arriesgado Ah, bueno, mi hermana mayor también lo voy a arriesgar Uf, también, pero yo no Yo creo que yo soy más arriesgado No me da miedo Nada Nada, no me da miedo montarme un avión Ah, yo siempre me pongo muy nerviosa para montar un avión Por eso no he ido a Corea Imagínense, mil horas montada en un avión No, pero es bueno, bueno Me tiene que noquear Sí, de hecho cuando fuimos a España Yo me acuerdo que iba pegada en la mano de mi hermana mayor Sí, creo que la fracturé Que le da mucho miedo las opulitas y todo eso Yo era así como... Igual es que... Siempre se ríen las opulitas Y ya hemos llegado al final de este video Espero que se hayan divertido bastante Se hayan reído Hayan conocido un poquito más de mi hermana Me hayan conocido un poquito más a mí En este lado familiar Porque ustedes no conocían mucho de mí Cuando yo era pequeño Cuando era más joven Cuando no hacía nada de esto de YouTube Y pues nada Espero que se hayan divertido mucho Y en la parte de abajo Voy a dejar el Instagram de mi hermana También el Instagram de Alejo Que nos ayudó mucho en este video Y recuerden que abajo también están Mis demás redes sociales Mi Instagram Mi Facebook también personal Para que vayan y me sigan Por ahí estoy subiendo algunas fruticos Y cosas que no subo de pronto en Instagram Y pues nada chicos Recuerden que este fin de semana Llega Jex Vamos a hacer unos videos Que no se imaginan Los videos que van a estar Candentes Super buenos Y no sé no más Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau